¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Como si tus pasos ya no cruzan el portal ¿Cómo pretender esa realidad? Como si hasta ayer brillaba el sol en tu mirar ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Como si tu risa ya no se oye en el jardín ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Como contaré aquí la historia De tan puro y gran amor Su luz profunda nos refleja su color La sencillez con que nos llena de calor ¿Cómo empezar? Público en general Integrantes del camino Jóvenes, niños Público en general, amigos todos Muy buenas tardes El día de hoy En un día tan especial Donde todos los seres humanos Que habitamos aquí en la tierra Tenemos una madre Y los que no tuvieron una madre Todos productos de un ser Que Dios le ha dado esa gran bendición Procrear a sus hijos Por eso el día de hoy En este día tan especial Quisiera rogarle y pedirle a Dios Por las mujeres Que están aquí presentes Por las mujeres De Tlalpizapán Por las mujeres de Morelos Por las mujeres de México Por las mujeres de todo el mundo Y en especial Para las mujeres Que hoy se encuentran en un hospital Para las mujeres Que hoy están en un reclusorio Para las mujeres Aquellas que no tienen la oportunidad De que alguien Les dé un abrazo Un beso O simplemente Les diga felicidades Por eso el día de hoy Esta administración Que represento Y a nombre de los integrantes Del Cabildo Y en especial De tres grandes mujeres Que honran el Cabildo Y una el DIF Aquí presentes Quiero decirle Con todo el corazón A todas las mujeres del mundo Felicidades La madre Hay que honrarla Todos los días A la madre Hay que honrarla Día con día Porque eso Es bendición Porque en las Sagradas Escrituras Dice Honra a tu padre Y a tu madre Y Dios Te alargará los días Por eso el día de hoy Quiero decirles Muchas felicidades A todas aquí presentes Y en especial A quien me dio la vida Felicidades Madre Que estás aquí También reunida Con todas ellas Mi respeto Mi cariño Mi aprecio Para todos ustedes Que Dios las bendiga Hoy Mañana Y siempre